Ahí está la puerta, tú vas a partir, haré lo necesario y que te quedes junto a mí Aléjate de ahí, te necesito aquí, no pienses en el viento Lo siento, lo siento, si me dejo llevar y empiezo a bailar Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso Nada me conforma, nada me motiva, solo tu sonrisa hermosa me cautiva Tú me tientas, me atrapas, tu perfume me mata, lo siento, lo siento, si me dejo llevar y empiezo a bailar Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso Cierra la puerta por dentro, esconde bien la clave, ven y dame un beso